Estamos con Andrés Tassolini, jugador en este caso de Cuervos. Un gran triunfo entre Chielcos el día de hoy. Así es, por suerte no se nos escapó. Hace poquito vinimos, jugamos y se nos escapó al último, pero esta lo pudimos aguantar, por suerte. Duro. Duro, como decís vos Andrés, pero han sido protagonistas desde el comienzo del partido también. No dejaron dudas el día de hoy. Creo que en realidad el primer tiempo pudimos consolear un poco lo que veníamos a hacer. No salió, hay veces que sale, hay veces que no, pero esta vez sí. Y creo que nos fuimos al descanso con confianza. Un buen resultado, sin punto en contra, que nos dio aire, por así decirlo, para poder afrontar el último tiempo más tranquilo de la cabeza, pudiendo manejar mejor el partido. Vos dijiste, más tranquilo de la cabeza. Creo que ahí estuvo la clave también del partido. Cuando comenzaron los cinco minutos, primero los cinco minutos le costó un poco, pero después se fueron afianzando en el partido y creo que la clave estuvo en la tranquilidad que han tenido. Así es, sí, yo creo que en un momento del segundo tiempo, cuando ellos se ponen en partido, nos hacen un try, creo que por ahí ellos se pasaron de rosca, por así decirlo, tuvieron una amarilla y eso nos dio el aire para poder aguantar hasta el último. Exactamente. Bueno, también para redondear un poco, la clave de este partido, más allá de la tranquilidad, creo que pudimos andar bien en las formaciones fijas. Bueno, salieron bien los lines, robamos pelotas en los lines y el juego se construye desde ahí, desde la escra, aunque fue parejo, pero bueno, pudiendo tener otras pelotas, creo que uno se hace más fácil después del juego. Hay un momento en el segundo tiempo que ustedes, digamos, hacen el juego de forward. Digo, me parece que, lo digo yo, ¿no? Me parece que estaban equivocando por ese lado, pero sin embargo han sabido guardar bien la pelota. Era el momento de guardarla. Exactamente, o sea, estábamos a seis nada más, o sea, ellos las dos veces que tardimos la pelota afuera, terminaron abajo las haches, entonces creo que era el momento de conservarla y bueno, gastar las últimas energías para resolver el partido. Me imagino un triunfo de visita, les viene muy bien para renovar aires, para tener confianza todavía en este torneo, ¿no? Así es, el objetivo es permanecer en la segunda división, los cuatro que venimos de segunda, tenemos cuatro partidos de local y sabíamos que ganando uno afuera y siendo sólidos de local, creo que uno resuelve la clasificación. Bueno, ahora sí, viene lo más lindo del partido, el tercer tiempo. Así es. Y también lo que es el tema de dedicarlo, ¿dedicarlo para qué? Para mi familia, que siempre me banca, que hoy, bueno, tengo tres hijos chicos. Démosle los nombres, démosle los nombres, ¿te animás? Tres, Giovanni, Renzo y Bruno, para los tres. Hay que acordarse después del partido. Sí, se me hace, mirá, se me hace lío, pero no, para ellos, con mis señores, y bueno, mi hermano que está acá, y mi familia que siempre me banca, y que bueno, que estamos acá. Felicitaciones muchachos y un buen regreso, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Hasta luego.